Ay no, mi amor, mirá lo que es esto. ¿Listé? Mirá cómo te quedó, no se puede creer, es hermosa, sos el chef más lindo de todo el mundo. Bueno, pará, vos me ayudaste un montón, sos mi gran asistente. Ay no, callate, no hice nada, ahora me siento re todo. Esto lo hiciste vos, mirá. No hice nada, che. Escuchame una cosa, estoy un poco preocupada. Por el castigo de Genoveva, no sé, si no me llega a dejar ensayar acá en la sala, me muero. Claro. No sé qué voy a hacer. No, y si te vas de gira, me vuelvo también. Sí, si me voy de gira, ya sabes que me voy de gira. Sí, ahí me vuelvo loco. ¿A dónde te volvés loco? ¿Cómo me vas a acompañar como mi chef profesional a todas mis giras? Obvio que te voy a acompañar si me pagan, ¿no? Porque tengo una familia que mantener, entonces. ¿Qué te haces? ¿Qué familia que mantener tenés si sos la persona que más bancan sus papás en el mundo? No, no, pero claro, hablo de mi familia. La familia que quiero... hacer. ¿De qué estás hablando? Cerrá los ojos. Así de la nada. Cerrá los ojos. No quiero cerrar los ojos. ¿O podés confiar en mí? Cerrá los ojos. No quiero cerrar los ojos, no me gusta. Cerrá los ojos. Pero no quiero cerrar los ojos. Cerrá los ojos, eh, aguantá, aguantá. No me gusta que me hagas esto, no me divierte para nada, no me parece... Aguantá, no, 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 no. Qué bobo, qué me... Un huevo me estás hablando de qué es esto. ¿Puedo abrir los ojos? Sí, ahora sí. No voy a saber qué es esto sin verlo. Bueno, abrilo, abrilo. ¿Dejá? ¿Pero qué hago? Dale. ¿Qué es un anillo? Una alianza es. No. No. No, ¿no querés? No, 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 te quiero, te quiero. ¿Qué es que raza es? ¿Qué es lo que puedes hacer? No, 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 no.